¿A quién creen que llaman? ¿El doctor? ¿Estás comiendo piedra ahí? No, no voy a cenar. Creo que mi gente, las mellas... ¿Por dónde es que vienen? Cruzando el flotante, el flotante no los 8. ¿Cuál? ¿El Duarte? Si el puente Duarte, las mellas están aquí. ¿Pueden 20 minutos? ¿Podemos empezar ahí mismo? No menos de que... Vienen que es un helicóptero de cariño. Oigan, las mellas, las mellas vienen ahí. Si empezamos dos minuticos tarde, dos o tres minuticos, no se desesperen. Aquí está Nabil, que va a hacer un video con ella, dos. No, en un baño, trancado. Ella besaron a Tadino Chamba. Ella, él en el en vivo de ayer, dijo que la deseaba a ambas. Que prefería estar con ella que con su mujer. Fue antes de descubrir toda la fantasía que ellas se cumplieron. Ellos besaron todos. Entonces... Entonces, entonces, las mellas, las mellas van a estar con Nabil hoy, pendientes. Hoy se escapa un video. Atención, la cariñosa. El hombre que tú estás manteniendo. El hombre que tú estás trayendo para este lado de la ciudad, que no lo queremos. Y viene un par de llamadas millonarias. Miren, tengo la moña aquí. Bueno, la moña está digital, en la cuenta. Porque al final te sabe que nosotros somos de ustedes. Pero por moña no hay problema, gracias a Dios. Así que llamadas millonarias, denle a me gusta, ten pendientes. Hoy rompemos récord. Tira de nuevo. Sí, que yo dañé a un carro separado. Sí. Sí. Vamos a hacer una entrevista mañana a la esposa de Nabil y Nabil. No. No, 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 no. No puede salir, no puede salir. 5 mil dólares, 5 mil dólares tú no coges. 5 mil no coges. Tira. Tira. Llamada millonaria, doy el teléfono ahora en breve, pendiente.